¡Hey! ¿Qué pasa riders? Ya lo tenemos todo listo para ir a la pinilla. Llevamos mucho tiempo esperando que llegase este día porque nos vamos todos los coleguis a pasar allí un fin de semana de escándalo en el bike park y nada lo que quiero hacer en este vídeo es transmitiros cómo puede ser un fin de semana en la pinilla todo lo que es un viaje con amigos a este bike park que tenemos en el centro de españa así que dentro vídeo ya hemos recogido a octa y estamos a mitad de camino hemos parado en una gasolinera a coger suministros y a vaciar suministros todas las guardadas posibles y por haber y algo también para poder comer allí cuando lleguemos porque por la noche allí en la la pinilla si no recuerdo mal los bares y eso están cerrados solo están dando servicio al mediodía suministros energéticos por lo que pueda por lo que pueda pasar y nada queda poquito así que vamos al lío lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que que pasa lo que se ha utilizado a la ¿Os habéis traído el tanga de cuello vuelto para dormir hoy o no? Pues ya ves Yo llevo el pluma ya puesto Buenas, ¿qué tal? Javi ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no, no nos ha casado, somos muy feos Hombre, que soy muy guapo, que eso me sube a mí la fama ¿Qué tal? Pues nada chicos, ya hemos aparcado en el parking de La Pinilla Y que también es la zona de acampada, donde acampa la gente Y ahora vamos al hostal a dejar todas las maletas que llevamos Porque aquí hace una rasca que flipas Vamos para dentro Bueno nada chavales, ya hemos accedido aquí a la habitación Bueno, típico baño de hotel y demás Tenemos una cosita muy chula Bueno, dos habitaciones, dos camas individuales Pero tenemos aquí una terraza de locos con vistas al bike park El Teresi y Alokis Ahí lo tenemos Como podéis ver Esto ya está oscuro Y no se va a poder grabar bien Si me llevo la GoPro Porque no hay luz Entonces vamos a ir A la zona de allí abajo Donde están nuestros amigos A cenar con ellos Y luego ya nos vendremos aquí a la habitación a descansar Para mañana darle caña al tema Me despido de vosotros Y mañana le damos más Pues nada Parece que hace un poco de rasca aquí por la noche en la pinilla Vamos a ver si nos levantamos a desayunar A las 10 abren las pistas Y con la calma vamos al tema Hostia Están aquí los modelos de la pinilla Calla, calla No me miren mucho que tengo la pichica para dentro Bueno, yo voy a vestirme Lokis Estamos ready Lokis Vamos a desayunar Yendo para el coche Vamos a despertar a los colegis Y nos vamos a desayunar Vamos a recoger el forfeit Que se coge ahí en la recepción del hostal Y a las 10 ya abren aquí para que podamos empezar a subir Lo que no sé si nos lo permitirán llevar en la bici No, no Estamos aquí casi ready para subir Que ya le ha abierto el remonte Son las 10 y 3 Y estamos aquí con el dilema De que nos ponemos Si nos ponemos térmica o no nos ponemos térmica Aquí el colega Le había engañado yo Le había dicho que subía con térmica Y al final Nada de nada Nada, ya estamos casi listos Pues nada, vamos a subir al remontico Primera subidita de la mañana Yo tenía miedo hasta sacar el móvil Saco aquí el móvil Y acababa por ahí abajo Vamos a levantar esto ya, Ricardo Que yo tengo que quitarlo antes Sí, hay que hacerse aquí una foto Vamos a hacer una foto todo Tengo cabeza, ¿eh? Sí Vamos a ver 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 Primera bajada de la jolie, chavales Vamos a ver 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 ¡Vamos! Espera, espera, vamos a ver si viene ¿Donde es? ¿Por aquí? ¡Me trago una mosca! ¡Proteína! Ah, la losa Me trago una mosca, tío Por lo visto hay una losa aquí, la escondida esta Vamos a verla Yo abajo ¡Sí, vamos! ¡No hay ahí! ¡Ahí está Loki! ¡Bien! Sí, tío, mejor que el otro ¡Lo siento las ruedas! ¡Yuuu! ¡Qué pollo más guay, tío! ¡Cuidado con el árbol! ¡Bien, vale, vale! ¡Bien! 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 ellos y luego tenemos las vaquicas esas tías ahí la vaquica freerider como mola ver animalicos en la naturaleza también para que casi morlacos y morlacos morlacos papi no sabía que el circo del sol hacia bici para que no veo con el sol de cara parece un bosque de saulín con las patas ahí cruzadas ese señor de ahí me está jadeando me está jadeando pero tiene razón ya ven sabes que tengo ahí arriba esperándote para ti un lloriquín pero sí pero si eres el dueño del lloródromo el dueño del lloródromo pero al final te ha llevado todas las copias de las llaves increíble técnica de poner mayonesa aquí que es que le gusta todo con mayonesa todo con mayonesa a veces se la pone andrés otra vez se la pone el mismo y luego luego cualquiera aleatoriamente suele poner su mayonesa hemos comido tenemos ahí todo el proceso de digestión que estamos apartarados nos hemos tomamos los cofetacos y ya hemos puesto pastillitas nuevas a ver si con la adrenalina de las primeras bajadas nos espabilamos no ¡Gracias! 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 Vaya fin de semana aquí los colegas Espero que lo estáis pasando bien con este vídeo Si os está gustando, dadle a me gusta dejadme en los comentarios cositas que a mi luego me gusta escribirme con vosotros y 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 ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! son las 5 y ya hemos decidido cortar ya es suficiente ya qué quieres que salga en el vídeo tu colega la andrés que pincha mete la recámara nueva y la vuelve a pellizcar es este estilo lo que hinchamiento es un bombero con los pantalones de bomberos normal pincha la rueda cual dinamita del correcaminos el coyote y el correcaminos apretado en la dinamita a este estilo la segunda vacuna mecanica para principiantes como cambiar las ruedas de la piscina en pocos segundos mecánica para gilipollas pues nada vamos a pegarnos una de un chica rica y a cenar hemos terminado el día de donde es pues hoy si no hoy si no y vivos vivos sí 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 aquí va mi colega con la mascarilla en la nuca con el fraile pero se está relacionando con esto de aquí pero si estos son gentuza no estoy así posando ya duchaditos listos para irnos a cenar esta gentuza todavía no se ha duchado y creo que sí y nos va a tocar a esperarles mi colega y sus habilidades como para que luego no salte sabes venga vamos a quitarle los pelicos aquí que este pelo espera que no ha salido la cerveza tío que no sale que no sale la cerveza no tiene la culpa mira que potencia raíz cíclica ojo eh pero pero mira ahí eh sí 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 guau pero mira el tema eh ya lo sé viste muchas tontadas en plan de no vamos a ver 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 hay youtube más 18 o no pero espera un momento imagen ahí sí que lo va a poner ¿me entiendes? ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la técnica del? de tirar cortando del deep jump 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 aquí hay mucha risa y mucho jiji jaja luego cuando lo suba vendrán los lloros ¿eh? ¿qué coño que les ocurra hacer eso? ¿qué pasa ya? ¿por qué bajo es la... claro está haciendo un vídeo rollo... ¿qué rollo? rollo... ¿eh? rollo, estoy haciendo un vídeo rollo viaje rica para explicarle a la gente cómo es pasar un fin de semana aquí en la pinilla con los amigos haciendo bici y demás que se puede venir se puede venir aquí a rezar a comer sí 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 y dar sin agitar antes de servir para despertar la la levadura que permanece en el fondo de la botella y así que se ha despertado ni un café te la despierta así yo quiero que me despierten también vaya a despertar si tú lo que quieres me mataré aquí después de cenar si más no me coméis la esto son palabras mayores estas declaraciones tan rotundas la mecatrónica de simano me come la si más no me come la si más cable de cambios montado el cable el cable chino bueno chavales ya hemos pasado la primera noche después del machaque de ayer vamos a pegarnos un desayunico si tenemos unas voces de camionero loco dentro de poco estaremos ahí subidos y nada vamos a desayunar y también desayunar subimos a la habitación a recoger todas las cosas para dejarse el coche y hacer el check out pues nada ya nos hemos preparado para ir para arriba vamos a ver el pronóstico del día vamos a ver el pronóstico del día el día promete porque ayer nos estuvimos soltando bastante empezamos calentando en la joli como vamos a hacer hoy soltándonos un poquitito pegándonos los primeros sustitos del día por ir fríos y ya al final del día con el flow y demás aquí mis colegas tirándole la patrol como si no hubiese mañana así que bueno vamos a empezar hoy otra vez tirándole por la joli ahí calentando un poquitillo y cuando se vengan un poquito arriba iremos a grabarles los vuelacos a la patrol y una joli bike para calentar un poquito el body vamos a brotar vamos a brotar vamos a brotar vamos a brotar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está suelto! ¡Está suelto! ¡Está suelto! ¡Apóyate! ¡Viva el pegante! ¡Que no estás suelto! ¡Vaya! ¡Dormundó pastilla! ¡Y en la discoteca! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Adiós! ¡Si le tira, te regalo mi bici! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Es manual, eh! ¡Sí! Eso desconcentra más que otra cosa ¡No! ¡Dios! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Hostias! Mi colega con dos cojones Va y le tira el backflip Aquí Vaya viviaco tengo Y el tío intacto porque es un burdon Es un morlaco Bien fuerte No ha cuadrado No es un débil como yo Que se parte cualquier cosa Con rozar el suelo Hay que llevar petos Es un burdon auténtico Es que vaya Vaya Step up para tirarle aquí No sé si se verá En la GoPro ¡Vamos! 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 Hemos terminado de comer Nos hemos tomado café tacos Vamos al coche ya para cargar todo Para irnos pa' alicante Chavales ya hemos terminado esta aventura de La Pinilla Este fin de semana brutal Y nos vamos a despedir ¡Queréis despediros chavales! Șieeeh Los vemos Que pasa los rivales Los en grandes Ricardete, ¿quieres decir unas palabras de despedida de este super vídeo de la pinilla, de este fin de semana? Me quieres ayudar a tu acarrear el coche ¿Quieres que te ayude? Yo creo que lo hemos pasado fenomenal, ¿no? Ya ves, tío, repetiremos Si os ha gustado el vídeo dale me gusta, dejad los comentarios y si tenéis alguna duda también Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!